En la segunda parte de este informe conozca en exclusiva el testimonio de la presunta autora intelectual y la captura del asesino confeso del próspero empresario. Son casi las 3 de la mañana. En su habitación, con tres cuchilladas en el cuerpo, va muriendo de a pocos el ingeniero Jorge Peralta Pineda, de 46 años. En el cuarto contigo está su conviviente, Juana Carina Tavera Villanueva, de 27 años, junto al hijo de ambos aún dormido. El asesino, el primo menor de Juana Carina, ha huido con la mochila repleta de lo robado. Cuando la policía llega a la escena del crimen, el vigilante es uno de los primeros en ser interrogado. Al entrevistarlo, él indica que esa persona no era ajena a la casa, que ya en dos o tres oportunidades lo había visto ingresar, con la señora o con el señor Jorge, y al parecer era hijo de la señora que hacía la limpieza en el hogar. La señora de la limpieza es tía de Juana Carina y madre del menor de edad que ejecutó la muerte. La mujer aseguraba que su hijo no pudo haber matado a la pareja de su prima, quien además le había dado trabajo. Como madre, negaba que su hijo fuera asesino y estaba dispuesta a buscarlo con tal de lograr la verdad. Él nos dio unas pistas, ¿no? Bueno, mi hijo para acá, es un chico que no trabaja, que para en los billares o si no en las cabinas de internet, ¿no? Para jugando y hasta tardes o horas de la noche. Se busca al muchacho en Independencia y se llega hasta Comas, donde solían verlo. Anda. Comenzamos a peinar la zona para ver qué cabinas, ¿no? Cuántas cabinas había en el lugar, más o menos, ¿no? Y poder determinar dónde se encontraba. Es así que se llega a ubicar a esta persona en la tercera cabina que visitamos. Las cámaras de seguridad del negocio registraron el ingreso de Fabián, una hora después del homicidio. 4 y 30, del día 30 de diciembre de 2014, se aprecia al joven Flavio ingresar a la cabina de internet con las mochilas, justamente las dos mochilas, ¿no? Era imposible negar lo evidente. Acaban de hacer entrega la segunda mochila que tenía el intervenidor, en la cual él ya manifiesta que en el interior se encuentra el arma homicida. Efectivamente, hay un cuchillo que presenta manchas, al parecer compatibles con sangre, la cual habría sido utilizada en el asesinato del señor Jorge. El quiebre emocional de él se inicia desde que se le dice lo que se encuentra en la mochila. Entonces ya él se quiebra totalmente y quiere hablar, ¿no? Ya todo comenzó cuando... Mi mamá, por si mi mamá, trabaja con la persona que... Que saca la... Tranquilo, tranquilo. Vamos a comenzar tranquilo. Gran fue nuestra sorpresa cuando dijo que detrás de todo esto se encontraba la conviviente, ¿no? Juana Carina se encontraba detrás de todo esto, que ella era la autora intelectual, ¿no? De este hecho. ¿Quién había planificado eso? Carina. ¿William o Carina? Carina. Los videos de seguridad siguen aportando pruebas que atan cabos en esta historia. A las 8 y 8 de la noche, horas antes del homicidio, se ve a Juana Carina salir de su casa. Precisamente la hora en la que habría entregado las llaves a su primo. Ahí se le ve salir, ¿no? Sí, está saliendo. Ella dice que a la tienda. A la tienda. Pero la tienda queda como dos casas. Hemos visto a esta altura, está la tienda, ¿no? Sí, está el... Hay un anuncio de teléfono público. Sí, a la altura del poste más allá está la tienda. Pero como ves, mira para atrás, sospechosamente. ¿Y se va de largo? Se va de largo y voltea en la esquina. Le va a ver que voltea en la esquina. Le mandó un mensaje diciendo, ¿dónde estás? Ya, y... Ya, pues yo estaba mirando y estaba ahí en la esquina. Ya. Y me voy a la esquina y me entre a la gente a ver. ¿Entre a la llave de aquí? De la casa. Y me dice, este... Ya, 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 yo te voy a mandar un mensaje que ahora vas a entrar. Ya, pues, ¿dónde? Yo era más chelita. Ya, 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 ya vas a subir al cuarto, ¿no? Sí, al cuarto, ahí va a estar Jorge. Por eso, más que cuando estás bien. Al amanecer del 30 de diciembre, toda la familia Peralta se sentía estremecida. Jorge, el hermano que había logrado el progreso, que apoyaba y protegía a todos, había sido asesinado por la espalda en su cama. ¿Aproximadamente cuánto tiempo su hermano habría agonizado? Aproximadamente unas dos horas. Dos horas. Me imagino que él pedía que alguien lo auxilie, ¿no? Que alguien se le dé una mano ese rato. Es algo penoso. Realmente, ¿qué es que lo pienso? Me agarra impotencia, no sé qué ser. Con la confesión del asesino, la policía busca a Juana Carina en la casa de San Miguel. La conviviente, presunta autora intelectual del crimen, sale de casa con la frente en alto. No tiene idea de lo que la policía ha avanzado en sus investigaciones. No se notaba nerviosa ni nada por el estilo. No había dolor, llanto. No había dolor, llanto, nada. Se notaba que era, mostraba, no mostraba nerviosismo, mostraba una simple tranquilidad, una aparente tranquilidad que nos hizo sospechar eso. Más aún cuando ella comienza a narrar la forma y circunstancias, cómo ella sale a su habitación y encuentra la escena, ¿no? En sus primeras declaraciones, Juana Carina Tavera Villanueva aseguraba que no sabía quién había atacado a su conviviente. Dijo que el asesino la había abordado por la espada. Por eso la versión es contundente cuando ella dice, no, a mí me arrojó bruscamente al piso golpeándome y quedé atontada, usa ese término, ¿no? Y ya no vi más qué pasó, al rato ella sale, pide ayuda. O sea, las versiones que daba ella no se ajustaban a la realidad, ¿no? No eran convincentes para los oídos de los pesquisas, ¿no? Y además no tenían ninguna prueba física. Y no tenían ningún signo, ¿no? De haber sido violentada, de haberse golpeado. Lo que relata el menor sobre este hecho es impactante. Luego de la ejecución del homicidio, la prima estaba más preocupada por sembrar pruebas antes que arrepentirse o auxiliar a su conviviente malherido. Acorralada por su propio familiar, Juana Carina quiso asumir el rol de víctima de la prima benefactora, traicionada por los parientes pobres de Zaposón. Yo entiendo qué ha pasado. Yo entiendo que he estado... Siempre que han querido un favor, siempre les hemos dado. Pero también querían más, más y yo tampoco ya no tenía. Finge confusión y sorpresa. La policía va presionando con la contundencia de las pruebas recabadas. Horas de tensión. A las 11 de la noche, recién, ya cuando ya había pasado su médico legista y todos los exámenes de ley, recién ella dice, no, quiero conversar, ¿no? Y conversamos, ¿no? Y es donde se le graba, donde ella dice que efectivamente, que ella planificó todo esto, pero no para matarlo, no para quitarle la vida en ningún momento, sino por el contrario, que solamente ella quería un escarmiento para él. La noche de Navidad comenzó a hablar y a rebajarle y a decir sus cosas después. Y a veces se le salían, porque era un poco, como lo llamaban eso, de sentirse antes superior. Y yo había conversado con mi primo, y me decían, ¿cómo le aguantas? ¿Qué por qué así? ¿Qué por qué asá? ¿Qué por qué te dejas? En ese testimonio final, Juana Tavera seguía sosteniendo que ella solamente quería mandar a golpear a su esposo. Ella no tomó en cuenta un dato crucial. La policía encontró aquí, en Magdalena, el lugar donde ella y el asesino compraron el arma con que mataron al ingeniero. Aquí en Magdalena, Girón Castilla, 749. Los efectivos de la Divincri San Miguel llegaron hasta la misma tienda donde Juana y su primo compraron el arma o misil. Cuando se le muestra al señor, efectivamente reconoce que ese cuchillo sí los vendo yo acá. Los números y las letras que aparecen ahí le corresponden a su puño y letra. Entonces, ahondando, le dijimos cuántos cuchillos había vendido del 20 de diciembre a la fecha, que era 30 de diciembre en 10 días. Y él señala que el único cuchillo que vendió, la única arma blanca que vendió fue una. Y fue una persona de sexo femenino. Y señala las características de Juana. Y ya compramos el cuchillo, todo eso. ¿Compramos el cuchillo? ¿Tú viste con ella? Sí. ¿A dónde lo compran? Eso fue por Margalena. A una tienda, compramos ese día ahí, después nos ha comprado los guantes. Los guantes que son para lavar así, para servir de goma. ¿Tú compras el cuchillo? ¿Para qué? Porque a mí me gusta, hace ver a postería, siempre estoy cocinando. ¿Y en qué momento él se lo lleva, ya tú lo compras y cómo aparece en manos de él? Estaba en una bolsa junto con las cosas que habían comprado ese día para que llevara supuestamente a su mamá. La mujer de 27 años y el primo homicida de 17, ambos han aceptado que no era la primera vez que intentaban atacar a Jorge Pineda. La policía seguía impresionada conforme avanzan los interrogatorios. Hubo dos intentos. El primero fue cuando Karina los llevó a Tramoneas. Llevó a Tramoneas y ahí supuestamente el plan era para agarrarle ahí en el callejóncito que está por su casa. ¿Quién haría planificado eso? Karina. ¿William o Karina? Karina. De pronto surge el nombre de un sujeto llamado Wilder, un hombre que Juana Karina habría conocido en su presunto pasado de bares y prostitución. Wilder habría intentado ayudarla con el asesinato de Perán. Un día el señor me llama. ¿Quién es el Jorge? No. ¿El amigo de ella? El amigo de ella. El señor le dijo, mira, tienes que hacer esto. Le digo, más o menos que tienes que darle la vuelta. ¿Sí? Porque le digo, si ya te dimos, ya Karina te habrá dicho cuánto te iban a pagar. Yo le digo, sí, me voy a pagar 500 dólares. Bueno, comencé el trabajo y 1.500 ya va a dar. A Juan no se hacía que el mate a Juan. El último argumento de Juana Karina, su argumento final es que jamás quiso que mataran al padre de su hijo. Llora, solloza, se quiebra y toma fuerzas para sacar de sus labios lo que otros consideran una bien mentira. El joven homicida ha sido entregado a la justicia. Juana Karina está prófuga. Y la familia. La familia de la víctima está a cargo del niño que Juana y Jorge concibieron hace 7 años. Nosotros ahora queremos la tenencia de él porque nosotros vamos a velar por su integridad emocional, física, su educación. Por lo menos se va a cumplir el último deseo, el principal deseo de su hermano. Mi hermano quería que fuera un profesional, un profesional. En San Miguel repasan una y otra vez cada prueba, con esa impotencia de quien ya no puede retroceder el tiempo, de quien ya no puede detener a la muerte. De aquel a quien solo le queda la sed y hambre de justicia. Eres una asesina, si no lo querías a mi hermano y querías separarte, ¿por qué no te fuiste? Lo único que pensaste es nada más era en tu ambición. Tienes que pagarlo. Si no es en la tierra, hay justicia divina. Hay justicia divina.